Vamos a hablar de una situación que nos viene preocupando a todos en la casa, porque hoy domingo, por ejemplo, provocaría comerse un delicioso cevichito, pero tenemos el plato más o menos a medias, porque no sólo la cebolla está cara, carísima, sino el limón. El limón sólo esta semana ha subido desde los 10 o 12 soles hasta los 18 soles. Lo encontramos ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer ahora el ceviche? ¿Cómo vamos a preparar otros platos hasta una humilde, sencilla, pero deliciosa limonada? El limón se ha convertido en el nuevo oro verde en nuestro país. Domingo al día echó un recorrido por diversos mercados y esto es lo que nos trae. Se ha convertido en las últimas semanas en uno de los frutos más codiciados por todos los peruanos. Su sorpresiva alza en el precio no sólo ha alarmado a Lama de Casa, que ve con nostalgia cómo se aleja este producto de la canasta familiar. No alcanza el dinero, si quiere pasar una limonadita, ya no se puede comprar nada. No, no estoy llevando nada de limón, porque está muy caro, no, está caro. ¿Y con qué está preparando el saladista? Nada con vinagre nomás. Ya no se puede comprar, mejor ya no comer limón, no utilizar limón. Sino que su elevado costo viene perjudicando a muchos emprendedores en el rubro de cocina, pues este es uno de sus principales insumos. Imagínate, como metí un ceviche sin limón, así nos cueste. Caro, tenemos que hacerlo, tenemos que invertir, porque también es nuestro cliente, y a nuestro cliente tenemos que darle lo mejor. Nos afecta mucho en costos, porque no se puede cubrir los gastos. Ya limón caro, cebolla caro, ají limón caro, ya Dios mío, ya un plato de ceviche para que cueste, ¿cuánto? El limón, este fruto de los dioses, muy utilizado en la cocina peruana, se encuentra por las nubes. Su precio esta semana alcanzó los 16 hasta 18 soles el kilo. La razón, la poca producción de este cítrico, debido a las intensas lluvias que se registraron durante el periodo del fenómeno del niño costero. Este incremento de precios es por el periodo lluvioso o ciclo yacu que se presentó a inicios de este año. ¿Qué trajo consigo es que en el periodo lluvioso venga toda la lluvia, si haga que el afloramiento se caiga? En estos casos, trae que la producción esperada o de repente el afloramiento demore un poco más y por lo tanto no haya la producción que realmente se ha venido cosechando en años normales. Las consecuencias saltan a la vista. Basta darse una vuelta por los mercados de la capital. Poco abastecimiento de limón en los puestos. ¿Están abasteciendo como antes? No, es muy poco, poco y está caro. Tiene poca salida. A 16, 15 soles por mayor. Suman el pasaje, el flete, la carrera, la bolsa, la utilidad, que quede algo no sale. Estamos vendiendo entre 18 soles. ¿Y el tele, la persona, los que no se llevaron como antes? No, no, no. Antes llevábamos un kilo, ahora lleva un cuarto, 300 gramos. Y pasadizos casi vacíos por la poca afluencia de público. He recorrido todo Caquetá y a 15, 16, 14, y a veces se ponen medio kilo y dice uno pide 7, pero está medio kilo, o sea 6 o 7 soles. O sea, no, imposible comprar un kilo. Sí. Uno tiene que medirse ahora medio kilo para que nos dure, aunque sea para 15 días, porque ya no alcanza. Ya no llevo limón. Ayer compré 7 soles 50, medio kilo. Así que tengo que bordar el limón, solamente usen lo necesario. Ya no se echa la sopa, más que a las ensaladitas que se hacen. Quienes también la vienen pasando mal son las cevicherías. Su insumo principal, además del pescado y el ají, es el limón. Su alto costo ha obligado al chef Roberto Madrid a cambiar la carta de su restaurante Aroma de Mar en una oportunidad. Renovarla de nuevo sería perder clientela. Hace seis meses cambiamos nuestra carta. Ahora nuevamente ya tenemos el precio del limón a 15 soles. Vienen 20 limones, porque son limones súper extra grandes que utilizamos nosotros. Imagínate cuánto nos está saliendo el costo de inversión en lo que es preparar un ceviche. Entonces hoy no podemos nosotros llevar ese, digamos, incremento de los precios a nuestra carta. Porque el cliente dice ya, mira, ya nos tuviste la vez pasada de nuevo otra vez más, entonces ya no van a venir nuestros clientes. A verla, Carlos, la encontramos preparando uno de los platillos emblema de su restaurante Beripez. Un ceviche de pescado que por estas fechas se ha convertido en un platillo de lujo. Con lo caro que es el limón, ¿cómo haces para preparar un ceviche? Tienes que prepararlo igual, no te puedes dar el lujo de meterle menos. O sea, un limón, un ceviche de pescado así a la carta te lleva cuatro a cinco limones. No puedes meterle menos, o sea, le faltaría ácido. Y hay que seguir usando limón, ¿no? O sea, nuestro ceviche, tenemos que seguir usando limón hasta cuando haya. Y allá si no hay, ahí sí diremos, bueno, hay ceviche. Pero no está en la nueva versión del ceviche Beripez, ahora en Cuba. Esperemos no terminar así, por favor, pedimos que el limón baje, la cebolla también, y que haya mucha producción, por favor. Eso nos va a ayudar bastante. Y es que según los especialistas, esta situación con el precio del limón se mantendría incluso hasta el mes de diciembre y podría agravarse debido al fenómeno del niño global. Que lógicamente depende mucho del factor climático, ¿no? Si es que las lluvias son en menor intensidad y no atribuyen un mayor perjuicio en la planta, en los hembríos, etc. Lógicamente se va a tener una, este, el comportamiento de la cosecha se va a ver normal y por lo tanto al haber más cosecha va a reducir el precio. Pero si es que esto se ve bastante perjudicado, por lo tanto va a haber una reducción de la producción, una reducción de la cosecha y por lo tanto mayor escasez y puede incrementarse el precio. Amiga, ¿a cuánto, a cuánto limón el filo? ¿Dónde? Nada, no, ya no, ya, este, voy a hacer mi ensalada con vinagre y pimienta nomás. A pesar de ello, la ciudadanía ha tomado con humor esta situación. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué está pasando aquí? ¿Pues me estoy asustando? Los cibernautas han inundado las redes sociales como TikTok, con videos ocurrentes y creativos en torno al precio de limón. No me va a tragar la pobreza. Voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien. No, Dios, no lo hagan, no, no, pi, 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 Una preocupante situación que viene afectando a todo el país, que ve en el limón un elemento fundamental de la canasta familiar y que espera con el pasar de los días se nivele por el bien de la ama de casa, los emprendedores y la economía peruana. Gracias por ver el video.